Selecciones sin bloqueo finalmente, Saga de Izquierdo, Revenge del lado derecho. Vamos a ver si este es el partido que Revenge gana el día de hoy. Gene bloqueado para Saga Talent, Brown bloqueado para la gente de Revenge. Ahí están los muchachos hablando, las estrategias de Sky Shock, hablando qué es lo que van a seleccionar. El coach de Saga Talent me cae muy bien. Muy bien, ahí está el dato. Absolutamente vendido a favor de Saga Talent Gaming. A mí también me cae muy bien el coach de Revenge. Los chicos de Revenge me caen excelente. He jugado mucho a Dubokio con Guille, me parece una excelente persona, me alegra mucho verlo. Pero me encantaría que le pongan un poco más de pilas, que le pongan un poco más de seriedad. Si uno, digo, no estoy diciendo la ciencia exacta, ni siquiera es mi opinión en sí. Pero digo, si uno va con la expectativa de mantener el lugar en algo, siempre el tío sale más abajo de lo que uno apunta. Y si uno, la única meta, el único cometido es dejar pasar toda la temporada para después jugar una serie al mejor de cinco y mantener el lugar en Copa, probablemente pierdas ese mejor de cinco porque no has progresado nada al cabo de la temporada, al cabo de las últimas tres temporadas. Si bien es cierto que el nivel de otros equipos de la Copa también ha mejorado y eso hace que se vean deficiencias de otros equipos que no han podido saciar algunas necesidades que tienen, tampoco es como que ha habido demasiado progreso en Revenge. Y es algo que es realmente preocupante para toda la fanbase peruana sobre todo, ¿no? Porque Revenge es un equipo que se considera peruano, es un equipo que nace en Perú, que durante mucho tiempo tuvo cinco jugadores peruanos. Ya se fue Dash 9, que era lo mismo, pero de Colombia durante mucho tiempo. Y ahora se amenaza que Revenge también pierda el lugar. Pues sí, ahora Revenge es quien se perfila para abandonar Copa, todavía incluso si terminan por perder todos los juegos en Copa Latinoamérica, tendrían que enfrentarse en un mejor de cinco en contra de quien venga subiendo del circuito de leyendas, de Radio Toppen, todo eso. Por ahí hay un par de equipos que se están perfilando, entre ellos por ahí pues nombres conocidos de la escena como Wiko, puede ser por ahí. Y otros todavía más de antiguos o de escenas menores como el General Mint, que ha estado jugando. Reciclando ahí un poquito, ¿no? Sí, toda la vida ha estado jugando por ahí. Y vienen otras promesas como Choice X de soporte. Hay equipos que tienen talento, ¿no? Que combinan la experiencia con la habilidad y pues buscan encontrar un slot en Copa Latinoamérica. Aparece el SAC para SAC Talent Gaming. Interesante composición, ¿no? Empezando por un Irelia, un personaje bastante bueno en duelos, un personaje bastante bueno para el avance dividido. Y luego lo acompañan con un SAC y una SIVIR, ¿no? Que nos habla quizás de otra clase de composición, de una composición más de iniciación, de estampida. Generalmente si uno decide jugar al avance dividido en el núcleo de otros cuatro personajes sacando el caso avance dividido, uno tiende o a elegir fuerte escaramuza, es decir, fuerte no pelea de grupo, pero sí fuerte 3v3, 3v2, 4v4 o poke y desenganche. En este caso van a elegir enganche e iniciación más avance dividido. No es como que la Irelia no pueda pelear peleas de grupos, pero si uno va a elegir una composición basándose en el 5 contra 5 o en la pelea de grupo en sí, la Irelia quizás no es el primer campeón que viene a la mente hablando del carril superior, ¿no? Hay otras selecciones que son mucho más fuertes para eso, pero vamos a ver cómo termina la composición Saga y qué es lo que van a apuntar. Pues ahí está entonces Revenge respondiendo con una Nami y con Fiora, finalmente viene Fiora otra vez para Guille. Creo que una vez la ha jugado en esta fase de clausura, en apertura pues le dio bastantes victorias, lo suficientes para terminar tercer lugar en Copa Latinoamérica Norte. Aparece Gragas, Lucian Nami será el carril inferior de Revenge, mientras que del otro lado pues todavía no muestra el soporte del equipo Saga Talent, pero ya tienen ahí a esa Sivir que, como lo decías, va a hacer la estampida, va a hacer pues de alguna forma la limpieza de los súbitos para el equipo de Saga Talent Gaming y ahí están amenazando con una Oriana, no me molestaría la Oriana, pero me gustaría verla más tal vez con una composición de Ekarim, Ekarim Oriana y Karma Sivir en el carril inferior, podría ser una buena opción. Incluso aquí también no me molestaría. Oriana es un personaje que siempre es buena en las manos correctas, la persona que la sepa utilizar de lo mejor, y ahí aparece el resto de la composición para Saga Talent Gaming, termina siendo un Alistar con una talilla en el carril central. Bastante experimental lo de Saga Talent, ¿no? Esta composición va a... Muy distinto a lo que han venido jugando. Sí, bastante distinto y... Uy, Tam Kench puede aparecer. Bastante experimental. No, no estuvimos viendo Alistar en Copa Latinoamérica Norte, al menos demasiado, no nos ha visto en este... Bueno, en las últimas semanas por lo menos nos ha visto demasiado. Pues en realidad ha caído mucho la gracia en general, sí. Y la composición, ¿no? Insisto con lo que decía antes. Es una estampida, sí. Alistar, Sack, Sivir son estampida. Irelia, imagino que gran parte del partido, gran porción del partido, va a estar dedicada al avance dividido. No va a estar a la par del resto del equipo. Quizás sí buscando flanqueos, quizás sí buscando presionar carriles y cuando tenga el TP disponible, pero no va a ser parte del núcleo del equipo. Y la talia, ¿no? Que la vuelven a elegir los muchachos. Ayer se jugó, creo que dos veces el día de ayer. No es un personaje malo, es muy buena la definitiva para hacer emboscadas, para separar al equipo rival, para aparecer, no sé, y encerrarlos en varón, o cosas por el estilo. Uy, un Six. No es raro en Revenge, lo hemos visto varias veces. Comfort pick para Rom realmente. Pero te decía, no es un personaje que creo que se favorezca demasiado de la estampida. Puedo estar equivocado, ¿eh? Porque es un personaje nuevo que todavía se está encontrando su lugar, que todavía está encontrando en qué funciona y en qué no. Pero si uno va a elegir una composición que tiene tanto el mandarse para adelante, tanto el sac saltando, rebotando entre todos, el Alistair haciendo el knock-up múltiple, la Cibir favoreciendo a todos los demás con la velocidad, la Irelia tepiando buscando el flanqueo, tenés la chance de elegir un hipercarry en el carril central que haga destrozos y se aproveche de toda esa distracción que genera la estampida. Un Víctor, por ejemplo, Vladimir estaba bloqueado. Un hipercarry, ¿no? Un rise, no sé, algo que se pueda jugar que aporte un poquito más. Me parece que la Talia, si bien no escala tan mal, no es un hipercarry, no está al nivel de un personaje como Víctor, de un personaje como Azir. El poke que tiene no es poke realmente para justificar el poke. Depende mucho de, lo mencionábamos ayer, ¿no? De conectar su combo de levantamiento sobre las piedras. Pero a la vez, la distancia en la cual uno puede tirar las piedras no es suficientemente amplia para que sea una distancia segura para hacerlo. Entonces, me queda pendiente. ¿Fue la mejor selección? Para mí que sí, porque al otro lado te picaron un Six. Entonces, puedes jugar lo que quieras. La composición que selecciona Revenge es más o menos como de presión dividida. Al mismo tiempo, no termines muy rápido el juego porque te voy a tirar el Six, que va a acabar con las oleadas de súbditos, que va a intentar retrasar la partida lo más que pueda. Y también te seleccionó un Lucian porque como Iruga anda muy bien, pues en una de esas puede que se salga de control. Y si Giche la hace bien con la presión dividida, por ahí podríamos buscar bajar un par de torres. Pero más allá de eso, no veo cómo esta composición de Revenge pueda iniciar, cómo esta composición de Revenge se pueda preparar las peleas en equipo para ganarlas. No veo cómo esta composición de Revenge se mete a una fosa de dragón o de varón y pueda ganar el enfrentamiento. Pero eso es lo que han seleccionado los chicos de Revenge. Y si eso es lo que selecciona el rival, cuádate lo que quieras. Sí, vamos a ver qué tal se da este partido. Porque comienza el primero de la serie, el mejor de tres. Si pierde este Revenge, asegurada promo relegación. Saga Talent, al ganar este, ya se estaría acercando más y más a los playoffs. Y apareciendo en la esquina inferior izquierda de color azul, ellos son Saga Talent Gaming. Y peleando desde la esquina superior derecha de color rojo. Ellos son Revenge Esports. Y vienen a la jungla del rival simplemente a colocar visión. Hace lo mismo el equipo de Saga Talent Gaming. Una especie de espejo. Los Pings salen volando por todo el mapa, indicando en dónde se encuentra el rival. Ahí vemos a Solid Snake junto con Voltigore. Y simplemente colocaron visión. No hay nada más en este minuto uno. Solo quieren saber a dónde va a ir ese carril doble. Estaban buscando esas sentinelas profundas, buscando un poquito de información. Pero muy cierto lo que decís del Six. Vamos a ver qué tal cambió un poquito el Six. Mientras vemos ahí el tuit de Bernie Vázquez que dice Hashtag CLN creo que la comunicación y la falta de líder en Revenge es la falla. Se nota que la estrategia siempre es la misma y carecen de ideas. Sí, la estrategia creo que tuvo momentos donde Revenge intenta variar. No tanto desde la estrategia en sí, porque muchos confunden composición con estrategia. La estrategia es la forma en la cual uno ejecuta la composición a un aspecto más macro del juego, a un aspecto un poco más global del juego. Y Revenge lo que intentó cambiar más que nada fue la composición que eligen. Hoy está recayendo en algo que vimos varias veces, que es el Six en el carril central, que pareciera justamente lo que mencionaste recién, de intentar alargar un poquito más los partidos para que cuando sea inmediatamente la derrota no sea los 20 minutos y no sea algo tan violento. Pero nuevamente, ¿cómo cierra el partido Revenge? ¿Cómo gana este partido Revenge? Y además lo que dice esta persona en el tuit, que si bien es cierto, Revenge tuvo tres temporadas para mejorar esto. Tuvo tiempo para poder cambiar las cosas. Tuvo tiempo para buscar los jugadores. Sin embargo, no lo han hecho y no se ha visto progreso. Junto a Lion Gaming, Revenge es el equipo que tiene más tiempo compitiendo en el máximo nivel. No existía Gaming Gaming, no existía Brawl todavía, cuando ya estaba compitiendo el equipo de Revenge en al menos los torneos más representativos o los grandes torneos que se hacían en esta región. Así que muchas veces con los mismos jugadores, Roma ha estado siempre, Iruga ha estado siempre, Gish ha estado desde hace mucho tiempo. Y pues simplemente no es tampoco un tema de los jugadores, porque los jugadores tienen buen nivel, los jugadores juegan. El tema es, nunca han tenido este gran estratega, nunca han tenido este gran líder a esta persona que les inculque mucha, mucha disciplina. Cuidado con Guille. Buen reflejo de parte de Guille para evitar el salto de ese sac. Se planta dos contra uno sin ningún tipo de miedo. Le va a hacer forzar la pasiva al señor Sack. ¿Y qué va a pasar? Destello defensivo de parte de Voltigore. Llega Quaker. No te la puedo creer. ¡Qué bien que le hizo Guille a Skyshot! Llegan ahí los tepes. Aparece también nuevamente Voltigore. ¡Ay, qué bien, Voltigore! Primera sangre sobre Guille. Va a morir esa figura. Llega más tres cosas del carril central. Uno por uno de momento. Cae también la Irelia. Se arma la pelea. Skyshot, destello defensivo de Quaker. ¡No! ¡Qué bien! ¡Mi Voltigore! Ahí está. Le tira la teleportación a la babita. La gomita que quedaba de ese sac. ¿Para qué? Para que no lo mataran. Y aparece por ahí. Alcanzan a llevarse ese asesinato. Muy importante en el carril superior sobre Guille. El tema es que Quaker también saca ese asesinato. Y con Gragas lo que necesita hacer es llevarlo a los otros carriles. Primera sangre entonces para Saga Talent Gaming. A partir de una emboscada de Revenge. Eso termina siendo favorable para el equipo de ZTG. Este hombre va a ser Quaker quien tenga que llevar la ventaja a otros carriles. Tiene que utilizar ese asesinato para generar más. Ya sea en el carril inferior, en el carril central o volver al carril superior. Pero a algún lado tiene que llevar ese asesinato. Uno a uno quedan las cosas después de esa pelea en el carril superior. Y Skyshot leeme ese tweet. De Gorak dice el bajo nivel de los equipos en el ANMAS. El conformismo es saber que pueden ganar su lugar en promoción y relegación. Lamentable actitud. Ahí está la opinión de De Gorak. Puede ser que haya conformismo. Puede ser no está descartado. Pero a quien no le gustaría ganar sus partidas. A quien no le gustaría ser el número uno de la copa. Ser el mejor. Al final de cuentas para eso compites. Me parece que el tema de Revenge no es tanto que se quieran mantener en la copa. Es simplemente las cosas no salieron como lo habían planeado en esta fase de clausura. Confiaron en un coach que al final no dio los resultados. Tardaron mucho en cambiarlo también me parece. Quizás se demoraron un poquito en cambiarlo. No sé el tema del scouting. Una vez que Fragio deja la escuadra de Revenge. Desde qué fecha se ponen a buscar otro jugador. Y si entienden o no que necesitaban reemplazar la falta de liderazgo que Fragio iba a dejar cuando se va de Revenge. Recordamos la temporada anterior que si bien pasaron un par de cosas fortuitas para que Revenge se pueda mantener en copa. Una vez que Revenge empieza a perder los primeros partidos cambian a Kenny de la jungla. Y lo ponen a Fragio y el equipo empieza a repuntar un poco. Si bien se va Easy de Galactic Gamers. Tesla empieza a tener muchos problemas internos administrativos dentro de la organización. Que hacen que pierda un poco de nivel y los jugadores estén un poco más estresados a la hora de jugar. Eso también ayudó a que Revenge se mantenga en copa. Pero Fragio si bien sin ser el mejor jungla de toda Latinoamérica hizo que el equipo mejore un poco. Simplemente liderando. Cuidado con Voltigore en el carril superior. Dos contra uno de momento. En mitad de vida es a Irelia. Se le van a plantar debajo de la torre. Nivel 6 para Guille. Nivel 4 para ese Gragas. Muy bajito Voltigore. Un golpe más. Ahí está. Guille se queda con su vida. Llega a Master's Call surfeando con su pierre un tanto tarde. Prende la cua. Empieza a castigar. Ahí está el combo. ¿Para dónde lo vas a patear? No hace falta. Pateamos acá. Sí. Lo levanta nomás. Dos dos. Con la esquinita de ese empujón sísmico. El tema es que le tiraron la tierra. Y lo que hizo Guille fue hacer ese saltito. Ese saltito le hace daño cuando estás pisando la tierrita de Talilla. Y al final la pura esquina de ese empujón sísmico lo terminó ejecutando al pobre de Guille. Después de una buena jugada en el carril superior. Cuidado con Rom. Tiene rojo Solid Snake. Va a ser difícil que se escape. Ahí está. Le agarró frío a Solid Snake. No se lo terminó siguiendo. Ya venía el carril inferior de Revenge. Sí. Sabía que estaba rotando a la gente de Revenge para defender ese Six. Pero le gastaba un poco la vida. Le fuerza el destello. El destello no. La curación. A Rom. Una herramienta menos que va a tener ese Six. Contra un Master Hoss que tiene ignición. Para buscar el mano a mano. Para buscar el duelo. Para buscar el asesinato. Es algo que tiene pendiente ahora en la cabeza. Sabe que no tiene ese hechizo de invocador. Qué lástima. Porque ahora piensa Master Hoss que hay un Sentinel ahí. Y se acaba de ir. No sé si lo llegó a ver. Cuando muere lo llegó. Sí. Pero no sé si lo llegó a ver. O había salido el arbusto justo. No estoy seguro. Mientras vemos ahí cómo se van a robar el azul. De la gente de Revenge. Buena invasión de parte de Solid Snake. Le robaron el azul entonces a Quaker. En ocho minutos dejó. Las cosas están dos a dos. ZTG en contra de RBG Revenge. Ahí mira cómo le brilla el cabello ahí a Guille. Combina muy bien con las luces de la sala. Es un amor, Guille. Es una gran persona. Me queda muy bien. Le queda bien, sí. Combina con el fondo. No sé qué tiene que pasar a tu cabeza para decir. Me voy a tener el pelo de rosa. Para mí que lo obligaron, ¿no? Puede ser. Para mí que sea un tema de maltrato ya directo. Puede ser que el coach les haya dicho. Muchachos, quiero que tengan todos el pelo. Se pintó el cabello junto con el coach anterior. Otra mala decisión. Otra mala decisión. Ahí está. Ahí se ve la mala inversión que hizo ahí el equipo de Revenge a principio de temporada. Por eso están pagando ahora el precio de haber tomado varias malas decisiones. Cuidado, Iruga. Iniciación de God Dragon sobre Iruga. Intenta levantarlo para que VirusFX lo castigue. Le saca un poco menos de la mitad de la vida. Pero va a prender el sacrificio instantáneamente. Iruga un poco errado. No logra conectar con absolutamente nadie. La herramienta menos que va a tener este carril inferior. No es la de tiempo de refresco más larga del mundo. Pero igualmente en nivel 6 hay que estar pendiente. Cuando uno gasta la definitiva. Todavía sí tiene un poquito más de tiempo de refresco. Y puede quizás avisar a la jungla. Hacerle saber de esto. Cosa de generar alguna clase de emboscada o algo. Vamos a ver si Saga logra hacer algún tipo de comunicación para avisar de eso. Si lo dejan pasar simplemente. En un ratito le vuelve la curación a SSX en el carril central. Otra cosa para explotar. Si bien todavía queda ese destello. Hay una ignición de Master Hoss. Hay un sac que le puede permitir con su salto. Darle ese segundo para hacer la combinación a Master Hoss. O para empezar a preparar la combinación sobre ese SIGS. El SIGS es un personaje bastante inmóvil realmente. Y podrían estar abusándose de eso. El problema del SIGS es cuando uno lo deja pararse básicamente debajo de la torre. Y tirar skillshots a los minions para limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar las olidas de súbditos. Cuando lo que uno puede hacer es aprovechar al principio del partido cuando todavía el jungla tiene una ruta medianamente fija. Cuando todavía la fase de líneas está pasando. Matarlo y empezar a castigarle la torre. Si el SIGS no tiene torre no puede avanzar demasiado. Es un personaje inmóvil. Es un personaje altamente ganqueable. Y no es una mala idea hacerle la casita de campaña en el carril central. Mientras vemos ahí la emboscada en el carril superior definitiva de parte de Voltigore. Castigando a Guille. Dos contra uno en el top. Lo van a matar debajo de la torre. Nada que pueda hacer. Tres dos. Con lo último alcanza a conectar Voltigore. Y se lleva a Guille que ha estado sufriendo en este carril superior. Está cambiando. Tres. Vale. Han estado haciendo ahí la casita de campaña. Y no hay manera de que el equipo le pueda ayudar. Alejandro García nos dice. Les falta tener comunicación entre ellos. Ya que cometen errores en todas las líneas. Sin excepción. Él está hablando del equipo de Revenge. Recordemos que la pregunta era. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué está fallando Revenge? Ah, muy bien. La pregunta era. ¿Por qué está fallando Revenge? ¿Esa era la pregunta? Te la resumí. Yo tengo dudas. No, era esa. Era eso. ¿A qué se debe la performance de Revenge? Estaba un poco mejor formulada. Pero te la resumí. Nosotros dos no decimos. Tres dos el marcador. Once treinta de partido. Uno tres para Guille que le están haciendo de gran Dairus. Lo están campeando bastante. Lo bastante realmente. El problema es que acá no está Shox. Entonces cuando se retire. No, no. Nadie va a llorar. Me parece. No van a correr muchas lágrimas. Así que tiene que empezar a apurarse aquí Guille. Tiene que concentrarse simplemente. Colocar un par de centílales. Y ya con eso. Ya con eso. Sí, con eso alcanza, ¿no? Poder ver que viene alguien en el minimapa. Igual, ojo. El saque es un personaje que abarca un poco más el defenderse de las emboscadas porque tiene un rango de iniciación bastante molesto de jugar en contra. Es un personaje que a veces se puede parar más allá del arbusto clásico donde te pueden entrar en relación a donde uno está parado en el carril y hacerte la emboscada. Pero cuidado en el carril central. El destello de parte de Master Hoss para intentar escaparse. Pero el tono explosivo lo va a partir para atrás de nuevo. Ahí está. La bomba mea explosiva de parte de Ron Wick. La bomba mea infernal de parte de el señor Six. X termina acabando con la vida de esa talia que sigue sin convencerme en esta composición. Una emboscada marca. Quaker lo hace muy bien. El junglero de Chile que aparece inesperadamente en esa carretera. Uy, se está comiendo la torre. Se comió el aturdimiento con el agro, con la tensión de esa torre. Y empieza el duelo. Los dos muy bajitos de vida. No aturdimiento. Nada que hacer. Empieza a generar efecto bola de nieve esa Irelia Skyshock. Y puede no haber vuelta atrás de esto. Cuidado porque Solid Snake salta muy temprano. Con el dragón infernal. Llegué el tsunami de parte de la Nami. Iruba castigando desde la fosa. Iruba está comiéndose el dragón. Se está comiendo todo el daño de ese dragón infernal. Skyshock. Pero termina un poco la danza. Se reagrupan los equipos. Se reinicia el dragón. ¿Lo van a hacer o no, muchachos? Decídense porque se reinició completamente. Ahora Revenge va a buscar agarrar un Saga dañado, castigado por ese dragón. Pero aparece Master Hoss con su definitiva. Van a agarrar a Quaker. Van a instantanear a ese Gragas. Muere también la Nami de Nils. ¿Cómo continúa esto? Todo Saga Tarent. Bastante bajo de vida. Cuidado con Iruba. No tiene hechizo de invocador. Me parece que no se va a animar a hacer la jugada. Excelente la jugada de Master Hoss. La lee muy bien. Sabe que está pues titubeando también el equipo de Revenge. Así como lo hacía su propio equipo en frente de ese dragón. Tira excelente el muro de la tejedora. Le prohíbe el escape a Revenge. En cuanto ven venir el muro. Le saltan a todos encima. Un par de asesinatos ahí para Saga Tarent. Y un dragón infernal. Las cosas ya se están poniendo del lado de Saga Talent Game. Y eso es lo que tiene quizás Natalia. Si bien no me convence en esta composición. Si logra conectar una buena definitiva en una pelea que se puede ganar. Una pelea que está ganada. O simplemente para separar al equipo rival. Ya como que puede llegar a aportar algo. Depende un poco de conectar esa definitiva. Pero si lo hace como recién. Los termina separando. Los termina encerrando más que nada. Y puede ser un factor determinante para ganar escaramuzos. O ganar peleas. No obstante. Siento que hay. Teniendo un Saga. Y teniendo quizás una Irelia. Y una Alistar. Y una Sivir. Dada el lugar. Para elegir un carry más fuerte. A ver. Lo voy a extrapolar a otro caso. Para que se entienda lo que estoy intentando decir. El primer partido que juega el día de hoy. Galactic contra Lion. Si Seiya no tenía un victor. Lion probablemente se le iba a complicar mucho más de ganar ese partido. Tenía doble línea frontal. Tenía ese victor. Ese super carry en el carril central. Y lo termina carneando Seiya. Porque tiene la chance de llegar a juego medio. De llegar a juego tardío. Con un hiper carry en el carril central. Y terminar dando vuelta a las cosas. Seiya con una Talia en ese partido. Me parece que hubiese sido una historia completamente diferente. Me parece que la Talia no puede aportar. Yo creo que hubiera tardado 20 minutos más en ganar. 20 minutos más. Bueno. Porque Galactic no tenía ganas de ganar. Juan o Nurbot le igual a ganar. Pero digo. Contra en un escenario un poquito más real. Donde el equipo rival intenta ganar el partido. Me parece que la Talia hubiese sido un poco peor que ese Victor. Sí. Eso sí. Y me parece que el ejemplo que estás dando. Cuidado con Volte una vez más contra Guille. Sarma el duelo. Pero esta vez va a llegar Quaker intentando ayudar. También aparece Solid Snake. Guille en el rebusto en coma crítico. Los van a matar. 7-3 Sky Shock. 7-3 el marcador. Volte 4-2. Han estado haciendo sufrir a Guille muchísimo en ese carril superior. Entre que está la casita de campaña. Y entre que Volte y Gor ha ganado el uno contra uno. Pues ya en un par de ocasiones. Guille simplemente no ha podido hacer mucho en este enfrentamiento. Ahí está. Termina por llevarse también el heraldo de la grieta. Y por qué no deberían de ir a presionar esa torreta. No hay nadie en realidad de Revenge como para que vayan a frenarlos. Pero el equipo de Sata Talent Gaming decide perdonar por lo menos ese objetivo. El tema de las selecciones de lo que decías me parece mejor el ejemplo con Leza. Si Leza no hubiera tenido un Cillian otra hubiera sido la historia me parece. Dice So1518. Yo opino que la falta de nivel en los equipos latinoamericanos no en tanto en la habilidad sino en estudiar la teoría del juego. Pero ayer nos comentaba también pues o escuchábamos al coach de Sata Talent decir hay mucho que estudiar. No nada más jugar. Hay mucho que estudiar sobre todo a la hora de los intercambios de carriles, el control de oleadas. No es nada más ser buen jugador. No es nada más tener las habilidades mecánicas. Sí, hacer el flash atrás de la pared. Claro, en realidad es mucho el aprender, el estudiar, el tener bien conocido el juego. Cuidado con Sata Talent. Sata Talent prende el sacrificio y Ruga sobre a Virus FX. Tres contra dos en el carril inferior. Caes a Sivir, muere a Virus FX. Queda con Dragon contra el mundo definitiva de Sallister para aguantar un poco más. Llega debajo de la torre. Ahí está la burbuja. El Gragas aparece. Se convierte en un cuatro contra uno. Termina muriendo ese Alistar. Aparece más tres juegos. Quiere devolver la gentileza al equipo de Revenge. Vemos ahí a Solid Snake cargando el salto. No conecta contra nadie. Llega el tsunami de parte de Nidl. Se exonación sobre Voltigore. Se arma la pelea. Sky Shock definitiva de Six. Muere Sanami finalmente. Ante las garras de Solid Snake. ¿Cómo continúa esto? Master Hoss intentando encontrar su utilidad en la pelea. Por ahora no está castigando demasiado. Llega el TP. ¿De parte de quién? De nadie. Querían únicamente forzar un tiempo más esa pasiva. Cae finalmente el Gragas. Muere Quaker. 9 a 5. 9 a 5 el marcador. Pero finalmente Guille se alcanza a llevar esta torreta de grado uno del carril superior. De nuevo Master Hoss. Buen trabajo con ese muro de la tejedora. Simplemente lo tira para aislar al equipo de Revenge. Sea Quaker. Sea Rom. Sea el Needless o Iruga. Al que se dejara. Al final terminó siendo Needless quien pagó los platos rotos después de esa definitiva de Master Hoss. Esa respuesta que tenía esa talent gaming. 30 mil de oro a 28 mil. La cosa no está tan separada. El tema sigue estando muy muy parejo. Pero la gran diferencia sigue estando en ese carril superior. 1-5 para Guille. 4-2 para Voltigor. El tema es que los súbditos también están a favor del carrilero superior de Revenge. Así que algo puede rescatar. Segundo es que Voltigor usa su TP para aguantar la pasiva del saque. Ahí muy muy atento realmente. Muy muy pendiente. Eso lo aprendió en una de mis guías. Probablemente. Lo vio ahí en una guía y dijo esta la voy a aplicar mañana. La voy a hacer todas las veces que pueda. Por más que no haya que salvarlo. Por más que sea más importante de que yo vaya a hacer daño. No, eso son pequeñeces. En realidad el tema es salvar a Solid Snake. Ese es el nombre del juego. Es como el Lee Sin que quiere hacerle Insec a toda costa. No importa 5 contra 1. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Por más que no haya nadie a quien patearle. El rival la quiera hacer. Bueno, ahí está. Esta vez igual Voltig lo usó bien las dos veces. Estamos bromeando. Pero 9 a 5 el marcador. Por ahora ya acercándose el minuto 20. Un dragón para Saga Talent. Dos torres. Un dragón. Ningún dragón, perdón. Para Revenge. Una torre. Para ellos la del carril superior. Tiene que corregir varias cosas. Revenge. Guille la está pasando muy mal. El avance de vida va a ser bastante complicado. Llega ahí la definitiva de Master Hoss para separar a Quaker de todos los demás. Se planta 1 contra 3 sin ningún tipo de problema. Destello defensivo de Guille. Destello defensivo de Master Hoss. Va a morir ese Ziggs. También muere la Talia. Cae finalmente Guille que no la está pasando bien. 2-6. Esa Fiora Skyshock. Y van por el dragón. Guille gastó el destello para matar a Master Hoss. Sí. No importaba que él también fuera a morir. Sí. Sino que gasta el destello para ir a matar a Master Hoss. Van a bajar el carril central y después seguramente van a querer hacer ese dragón de la montaña. Yo hubiera ido directo por el dragón de la montaña. Y aquí lo pudieran haber estado haciendo tranquilamente antes de que Quaker volviera a aparecer en la escena. Este es el juego 20 minutos. Cuidado con God Dragon en problemas. Le cancelaba el knockout a God Dragon. Vemos ahí como prende su definitiva para aguantar. Pero cae la torre y va a colapsar en la jungle rival. La gente de Saga Talent muere rápidamente Sanami. Buena lectura de Saga Talent. La aguantó muy bien God Dragon. Aguantó el tiempo suficiente para que caiga la torre y se puedan reincorporar a Skyshock. 2-6. Ahí nos dice Ixchel Sirenia. A Revenge les faltan acciones defensivas, efectivas y visión del mapa. Esto les costó hasta ahora una diferencia 7-3. Y el primer dragón. Hashtag CLN. Ahí está la opinión de Ixchel. Un saludo para él. ¿Qué nombre extraño? ¿Es un nombre Ixchel? Puede ser algún nombre... No sé. Interesante. Hay gente que se llama de todo. Yo conocí a un tipo que se llamaba Godoberto. Había un tipo en el servicio militar que se llamaba... Godoberto. Se llamaba Bicicrocio. Se llamaba Bicicrocio. Sí, Bicicrocio. Un saludo para Bici en donde quiera que esté. Los padres lo odiaban, Skyshock, cuando nació. 2-6 el marcador. Al minuto 21-20 de partido. Una ventaja de oro para Saga Talent. Nos dijeron que era un hombre maya, Ixchel. Yo no quiero comprometerme porque no... Sí, la información que hago. No tengo los pelos del burro en la mano. Pero puede ser. Tiene pinta. Puede ser un nombre más de origen antiguo, quizás. Pero no sé. Después lo veremos. Skyshock, rotación de parte. Mándelo a Hashtag CLN. Hashtag CLN. Ahí está la iniciación de parte de Saga Talent sobre Quaker que intentaba rotar a defender la torre de top. Le va a salir bastante mal el chistecito y se muere contra toda la gente de Saga Talent. Y no obstante, Irúa consiguiendo lo que puede matar el soporte. El señor God Dragon cae finalmente. ¿Cómo continúa esto? ¿Hacia dónde encara la gente de Saga Talent? Torre de medio, grado 2 en 80% de vida más o menos. No hicieron efectiva la rotación. Estaban buscando la carnada. Alguien quien matara. Sí, y lo consiguieron. Lamentablemente fue un 1 por 1. Entonces la jugada pierde algo de efectividad. El problema es que Saga Talent, una vez que se encuentre con la base de Revenge, va a empezar a preocuparse por el SIGS. Ese SIGS que va a estar limpiando los súbditos. Le va a costar un poco de trabajo a Saga Talent cerrar esta partida. Porque aparte el oro tampoco es la gran diferencia. Saga Talent ha estado generando jugadas, pero jugadas sucias. ¿A qué me refiero? Intentan buscar el asesinato. Intentan conseguir algo. Y lo hacen, pero entregan también un par de asesinatos. También dejan ahí un par de regalitos. Y Revenge sin proponer mucho, sin mucha táctica. Pues siguen más o menos metidos en esta partida. Le van a caer aquí a Iruga. Ahí está Master Hoss que estuvo muy activo con su definitiva. Realmente en este partido. Le van a patear para atrás a Iruga. Nada para hacer muere el carry de la gente de Revenge. Y la oleada no está tan lejana como para presionar a esta torre de grado 2. Buena rotación de parte de Saga Talent. Muy bien Master Hoss. Muy activo con su definitiva realmente. Sí, muy buen juego con Talilla el día de hoy. Quizás sin tener el mismo impacto que un super carry del carril central a nivel daño en Team Fights. Pero sí está marcando él. Donde se pelea o mejor dicho a quién se agarra solo. O cómo se fragmenta la pelea. Y está siendo realmente relevante para la composición de Saga Talent. Y para el equipo de Saga Talent. Esa definitiva de Talilla. Recién mataron me parece al que mejor le estaba yendo del equipo de Revenge. Moriruga. Me pregunto por qué no tiran la torre. Y ahí está la pequeña respuesta. Es a Siggs. Sí, llega Siggs simplemente. Y no deja que nadie baje las torretas. Acaban muy rápido con las oleadas de súbitas. Aquí busca Master Hoss y Solid Snake hacer lo posible. Para bajar la torre antes de que llegue el resto del equipo de Revenge. Cuidado, pensé que iban a iniciar. ¡Uy! Se mandó a GoDragon. Se mandó a GoDragon. No le importó absolutamente nada. Definitiva prendía en ese alistar para aguantar. Ahí cae la torre. Finalmente aparece Lelel y aparece Voltigor. También aparece Guille. Le tira definitiva más 3 shots. Lo van a matar. Cae Satalia. Prende su sacrificio. Y Ruga empieza a correr. La gente de Revenge hacia adelante. Los encierran para atrás a los muchachos de Saga Talent. Van por Voltigor. Vamos a ver si lo alcanzan. Destello defensivo. El panzazo no conecta. El momento para iniciar el equipo de Revenge. Estaba todo Revenge ahí presente. Y Saga Talent Gaming. Todos estaban bajitos de vida. No tenían sus barras de vida completas. Decidieron por alguna razón inexplicable. Mandarse de cualquier manera. Y pues simplemente no les salió. Esos son los errores que Revenge tendría que castigar. Y castigar fuerte. Aquí tienen que bajar esta torre. Van a buscar el asedio en la grado 1 del carril central. Le van a levantar a Guille. Que va 3-6-1 de momento. Vamos a ver cómo continúa esto. Un golpe de esa torre sobre Guille. Me parece que Saga Talent está quizás subestimando una ventaja que tiene. Que el duelo entre Fiora e Irelia fue muy favorable para Irelia al principio del partido. Si bien está debajo en últimos golpes. Cayó 3 o 4 veces ese saca al carril superior. Y Guille en un punto iba a 1-5 o algo por el estilo. Quizás durante los minutos previos hasta este punto del partido. Haberle dado un poco más de atención al avance dividido. Haberle dado un poco más de protagonismo a ese avance dividido. Y jugar en reacción a eso. El Six no puede estar en todas las líneas. Si bien es cierto que puede defender un push múltiple con su definitiva en un lugar. Y con las otras habilidades en otro carril. No lo puede hacer todo el tiempo. Y la Irelia puede generar la suficiente presión contra una Fiora que no la pasó bien. Que estuvo detrás en asesinatos y en oro durante mucho tiempo. Y justamente sacarle provecho a eso. Opacar un poco al Six presionando por múltiples carriles. Sin embargo Saga no lo pudo explotar demasiado. Vamos a ver si a Revenge le funciona el apostar un poco por Iruga. Quien sería su único acarreador. Quien ha sido el mejor elemento para Revenge al menos esta temporada. Ya lo decíamos. ¿Cómo estaría Iruga en otro equipo? ¿Cómo estaría Iruga tal vez en un Galactic? Tal vez en un Brawl. En algún otro equipo. En SK Telecom. En SK Telecom. En Cloud9. El tema es que Iruga siempre ha estado en Revenge. Siempre ha sido parte de este equipo de Revenge. Es un jugador muy fiel. De mucha fidelidad. Y si lo que usted busca es calidad. Comodidad y alta fidelidad. Solamente los nuevos audífonos HyperX Cloud 2 de Kingston. Ofrecen sonido surround 7.1. Micrófono con cancelación de sonido. Y una comodidad incomparable. Los audífonos HyperX Cloud 2 están en promoción especial para ti. ¿Para mí? Para ti no es fe. Dale click al banner de HyperX. Y amplifica tu nivel de juego con Kingston HyperX. Saludo para la gente de Kingston HyperX. Minuto 27 de partido. Guille se planta contra Voltigore. No va a pasar nada pareciera por ahora. Mientras tanto en el carril central se arma la danza. Sky Shark Needle bastante bajo de vida en este momento. No es de las mejores ideas a menos que uno esté dispuesto a daivear. Uno que esté dispuesto a ir a todo o nada debajo de la torre. Ir a asediar a una composición con un Six. Mientras vemos ahí la pelea debajo de la torre. Voltigore y Guille. Guille intentando ganar la pelea. Pero ahí está el salto. ¡Mira nada más! ¡Increíble! El último golpe debajo de la torre para ganar ese vuelo. ¡Mira nada más! ¡15 a 8! Ese vio la guía de Irelia. Ese vio la guía de Irelia. Volt, mi volte. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué fan! Estoy muy contento. ¿No, Fimiana? Te vas a tatuar a Voltigore. La E le pegó el aturdimiento como último golpe y lo dejó ahí plantado. Lo dejó que la torre lo ejecutara un campeón. Un campeón. Realmente un campeón. Voltigore le ganó el mano a mano a Guille. Pero dadas las circunstancias del partido, dado el campeo violento que le pegaron a Guille. No, no empieces a demeritar. Se le complicó. No, no empieces a demeritar. Puede ser un tema de matchup. Todo Voltig. Puede ser un tema de matchup de cómo funciona Fiora contra Irelia. No, no, no empecemos. Pero, pero, digo, tuvo la ventaja todo el tiempo Voltigore en Carles Superior. Pero ahí está. Le termina ganando el duelo. Apretadísimo. Pero le termina ganando. Vamos a ver qué provecho puede sacarle Saga a este partido. Saga, lo dijimos antes en el análisis, es un equipo al cual le cuesta cerrar partidos. Es un equipo que está en época de transición. Están, creo que aprendiendo muchas cosas. Están cambiando de piel. Están como unas serpientes, Caillo, que están migrando su piel. Están dejando lo viejo para darle lugar a lo nuevo. Pero están aprendiendo muchas cosas, ¿no? Me parece que es un equipo que a nivel individual llegan con carencias a nivel teórico. Con carencias a nivel mecánico también muchos de los jugadores. Pero que han estado trabajando muy fuerte en esto. Y se ha notado el progreso. Y se nota que todavía lo están haciendo. Y se nota cuando todavía hay cosas en las cuales tienen que trabajar. Cerrar partidos es una de ellas. Creo que no se empieza a entrenar un equipo enseñándoles cómo cerrar un partido. Porque primero hay que sobrevivir para alcanzar ese punto en el cual uno está ganando y puede tener la chance de cerrar. Pero se nota todavía que les cuesta un poquito cerrar el partido. Sin embargo, todavía hay tiempo. Van 30 minutos recién. Cerraba el duelo nuevamente. Voltiguerá esta vez mucho más confiado. Y Guille se tiene que ir para atrás. Sí, Guille como que se quería sacar la espinita y volver a buscar el duelo en contra de Voltiguer. Y simplemente Cyrelia le dijo que no la mandó para atrás. Y ahora tiene que retroceder para su base. Revenge 8, Sada Talent Gaming 15 en esta Copa Latinoamérica Norte en su edición de clausura. God Dragon viene a asomarse por acá simplemente a limpiar la visión. Pero le activaron el varón. Viene si Voltiguer a buscar de nuevo el duelo contra Guille. Una vez más, round 5. Prende la definitiva a Guille instantáneamente. Se la va a tirar encima a Voltiguer. No se quiere mover. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira a Voltiguer. Se planta en el lugar. No le importa nada. Estallo ofensivo de Guille. Le clava el estudo. Se va a andar por adelante. No, se acabó finalmente. Guille le dice que no intenso el duelo entre los carreros superiores. Esta vez la termina ganando Guille. Ahí está Guille. Finalmente se logró sacar esa espinita. Fue a buscar a Voltig. Voltig estaba bajito de vida. Estaba bajito de vida. No fue 100% contra 100%. Estaba bajito de vida. Pero muy bien Guille. Alcanza a llevarse ahí a mi Voltig con ese uno contra uno. Pero está haciéndolo muy bien. Se está cubriendo en contra de la pared para evitar ese punto débil. La última marca que le explote ahí esa fiora. 15 a 9 el marcador Sky Shock. ¿Qué es lo que tiene que hacer Revenge para volver en este partido? Me pregunto, ¿no? A mí me parece que el equipo de Revenge tiene que buscar el agruparse ya de una vez. Porque si no los van a seguir atrapando. Están cayendo en estos juegos del uno contra uno. Del ir a pelear el mano a mano. Pero así no van a buscar el ganar la partida. Así no es como se hace. Una vez más God Dragon le colocaron un par de sentinelas ahí. Pensé que iba a ser la emboscada. Pensé que era el truquito de poner las sentinelas. Porque saben que el junglero siempre está por esa zona. Al final solamente estaba ahí verificando el equipo de Revenge. Que no pasara algún varón sorpresivo. Cuidado con Quaker. Cuidado con Solid Snake. Se podría hacer la pelea en esta zona del mapa. Un problema para Saga Talent es que una vez que caen todas las torres exteriores de Revenge. Y se le empieza... Uy, cuidado con Quaker porque le van a iniciar entre God Dragon y Solid Snake. Llega también más tres juegos. Le va a patear sobre sus piedras. Ahí está el tsunami de parte de nidos. Para intentar evitar un poco el resto de la iniciación de la gente de Saga. Pero los muchachos del equipo azul van a rotar hacia el carril superior. Ahí está la definitiva del Six para limpiar la Llega de Súbitos. Aunque la torre debería caer y de hecho lo va a hacer. Lo que te decía es que una vez que terminan de caer las torres exteriores. Que le está costando un poquito de más a la gente de Saga Talent tirarlas. La Talía empieza a perder un poco de efectividad. Porque no puede continuar haciendo esta entrada que fue tan importante para Saga Talent. al cabo de todo el partido con su definitiva. Una vez que Revenge se pueda limitar a defender dentro de su base. El Six va a ser el rey. Y la Talía va a perder mucha efectividad para conseguir esas buenas definitivas. Separando al equipo rival. Y si decide hacerlo va a tener que arriesgarse a hacerlo dentro de la base rival. Lo cual es claramente un peligro. Entonces Revenge me hace acordar ese capítulo de los Simpsons. Donde Homero se pone a boxear y le dice No pegues ningún golpe. Hacé que te peguen todos los golpes a vos. Y alcanzalos a los rivales. Siento que eso fue Revenge de la última temporada Skyshot. Ahí está Revenge. Un equipo de cráneo muy grueso. Para esta Copa Latinoamérica. Un auténtico saco de boxeo. Pero en la fase de apertura. Por lo menos respondieron. Se mostraba mejor que este Revenge. Se mostraba con un poco más de idea. Cuando todavía estábamos casteando el torneo. Que no era presencial. Que los jugadores jugaban desde su casa. Fue cuando pasó que Revenge le gana un partido a Lion. Jugando otras cosas. O sea, jugando Le Blanc en el carril central. Le Blanc Pantheon. En esa época se jugaba Pantheon en la jungla. Un personaje súper, súper agresivo para buscar las emboscadas. Jugando a Draven de tirador. Era otro Revenge. Si bien no era un Revenge táctico. No era un Revenge súper inteligente. Era un Revenge que proponía. Era un Revenge que iba a buscar. Las últimas temporadas Revenge fue esto. Fue la bolsa de arena. En la cual los demás equipos golpean durante 40 o 45 minutos. Y no te voy a decir que Revenge no se la aguanta. Porque se tiran para atrás. Y te alargan el partido. Piquean Six y te alargan el partido. Y te hacen un varón en secreto. Te hacen un varón ninja también. Mientras la gente de Saga Talent acaba de hacer el dragón. No te lo creo que les va a salir esto. Van a poder alargar aún más el partido. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Van a poder. Ahí está. Este es el adamantium que están colocándose en sus huesos. Los muchachos de Revenge. Para aguantar un poco más el embate de Saga Talent Gaming. No se lo esperaba. El equipo de ZTG. Muy mal a la cobertura de visión de este equipo. No anticiparon ningún movimiento. Y es parte de la misma. ¿Quién va a esperar que de pronto un equipo al que has estado controlando más o menos. Salga y te haga un varón. Extraño lo que acaba de pasar. La gente de Revenge se hace un varón ninja. Y te digo. A menos que mínimamente tienen la grado 1 del carril central. Es tiempo que compre Revenge haciéndose varón. Porque no es que el varón fue gratis. Lo intercambian por un dragón de océano. Si no me confundo. Y por una torre grado 2. Entonces no es como que fue un varón 100% gratis. Fue un pseudo intercambio de alguna forma. Y ahora Revenge tiene que aprovechar el varón. Porque el varón por sí mismo no te da demasiado menos que consigas tirar torres. Generar rotaciones. Tirar inhibidores o algo. Entonces necesitan sacarle provecho. Esta torre está condenada. Una carga explosiva de S6 para ejecutarla. Nada que hacer. Pero un poquito más estaría buena también. Sí, necesita buscar algo más Revenge para no ser ese saco de boxeo. Como lo mencionabas. Necesitan empezar a utilizar esta mejora del varón. Lo hacen bien. Van caminando pensando en la visión por delante. No se meten a zonas arriesgadas del mapa. Y eso es lo que necesita hacer Revenge. Revenge están pensando hacia dónde derrotar. Guille seguramente va a estar clavado en ese carril superior. A menos de que quiera entrar en el round 20 en contra de Voltigore para buscar ese asesinato. Guille tiene todavía su teleportación. Voltigore también. Así que va a ser interesante. En caso de que Revenge decida presionar fuerte ese carril inferior con la mejora del varón. Acabo de tener una revelación Sky Shock. Me acabo de dar cuenta de a lo que viene jugando Revenge todo este tiempo. Quieren alargar el partido lo suficiente como para que el oro sea irrelevante. Ganar una teamfight y ganar el partido. Sí, eso es una estrategia válida. Esperar todo el tiempo del mundo y buscar ganar la pelea en equipo al minuto 50. Yo lo aplaudiría incluso a este equipo de Revenge. Cuidado. Van a agarrar a God Dragon. Perdón, a Quaker saliendo de esos doble golems. Inicia Solid Snake sobre sus rivales. Saltando sobre Neil. Saltando sobre Iruga. Llega Virus Effect. Se trae ahí un poquito con la pared del señor Master Hoss. Les termina saliendo caros a definitiva. Mientras tanto la gente de Revenge sin demasiado castigo recibido decide seguir presionando el carril. Tienen un Six para ese día. Así que ¿por qué no? Va a iniciar el round 2. La gente desagatada en Solid Snake. Se manda para adelante sobre el round. Cae ese Six muy rápidamente. Quaker es el próximo burbuja de la Nami que no conecta contra nadie. Consigue doble asesinato de Satalia. Tercer salto de Solid Snake sobre quien buscaba a Nils. No va a conectar pero Cae Iruga también. Round 6. Mientras tanto el round 6 entre los carriles superiores. ¿Quién lo va a ganar? Ahí está el reflejo de parte de esa fiora. Destello defensivo. No alcanza Skyshock. Voltigor nuevamente. Lo va a conseguir. De 19 a 19 el marcador. Y la gente de Saga le dice. Ah, consiguieron el balón. No nos importa amigos. Simplemente que hizo Saga Talent. Inició y ganaron el enfrentamiento. Porque en realidad el equipo de Revenge se le complica muchísimo el coordinar las peleas en equipo. Ahí ni siquiera querían pelear. Simplemente querían retroceder. Entonces es tal y como dices. Buscan extender la partida. No en sí el buscar alguna pelea. El buscar ganar de alguna forma. El asesinar a un par de miembros de Saga Talent. Revenge tenía el varón. Y terminaron perdiendo el inhibidor del carril central. Cuando ellos son los que tenían esta mejora del varón. Los caminos de la vida. No son como tú pensabas. No son como yo esperaba. No son lo que yo creía. Y no me lo hace más. Pero una cosa así. Eso es todo lo que no sabemos todos. Sí, de hecho. Cae el varón a favor de la gente de Revenge. Sin embargo el inhibidor lo pagan ellos mismos también. Luego de esa pelea fallida en el carril inferior. Esas son las cosas que tiene un personaje como Six. De que si te inician tan fuertemente y tu equipo no responde la iniciación. Te vas a morir. No hay mucha ciencia de eso. Tienen la forma de responder. Tienen una Nami que es un excelente piler. Es un excelente personaje defensivo. Para sacar cualquier tipo de peligro en sus carries. También lo es el Gragas de cierta forma. El mini levantamiento que hace el barrigazo. También el tono explosivo. La ralentización del barril. Tienen muchas herramientas para molestar la vida de los rivales. Sacarlos, inclusive desplazarlos de cualquier clase de iniciación. Sin embargo no se entiende qué es lo que quiere hacer Revenge a la hora de teamfitear. Quaker busca forzar la pelea en un punto luego de que la primera vez. No forzar la pelea pero forzar como una reiniciación en un momento. Y el resto del equipo no estaba en la misma página. Mientras estaban corriendo para atrás. Quaker se planta. Solid Snake era obvio que iba a volver a iniciar. Era obvio que iban a intentar buscar la pelea en ese 4 contra 4. Sin embargo Revenge no lo respeta. No matan a nadie al principio. Y se quedan ahí en el carril bajitos de vida. Esperando que pase lo que iba a pasar. Que pase esa iniciación del SAC. Y terminan pagando el precio Sky Shock. Ojo si Saga Talent termina siendo este varón ancestral. Es muy importante para ellos. Porque... Uy, ¿qué quiso hacer? Quiso atravesar la parte gruesa de... ¿Tiró el panzazo o no lo vi? En el mapa sí tiró el panzazo para intentar atravesar hacia el Tribush. Y pues no, así no se puede. No se puede Sky Shock. Muy grueso esa parte. Está muy gordo el Grager para hacer eso. Gordito o Grager. No puede pasar por ahí. No le da la cintura. Se cae. Hay un hoyo ahí. Hay un hoyo en la cascada. Es verdad. Tienes razón. Es muy peligroso lo que intentó hacer. Muy peligroso el Sky Shock. Vamos ahí al salto de Solid Snake sobre Quaker. También queda Niels muy mal parado. El soporte estaba delante de todo. Una frágil Nami. La pequeña Nami que la terminan matando. Ahí está la definitiva de Ron. Buen daño en área. Pero a qué costo Sky Shock porque va a morir. El Grager es el agente de Revenge. Asesinato doble para Voltigore. Inhibidor de medio completamente caído. Anda suelto Voltigore. Anda suelto. Sí, está en un gran día. Voltigore está buscando las peleas. Está buscando esos duelos. Y en su gran mayoría los ganó. Sí, ha ganado los enfrentamientos uno contra uno. Y aquí, bueno, ¿qué te cuento? Dos dragones infernales aumentados al cuadrado. Es impresionante lo que va a venir para este equipo de Zatale. En cuanto a Anel, el dragón tiene que correr Guille. Tiene que correr Guille. Le van a pegar muy fuerte. A ver este duelo. Guille buscando el intercambio del dragón por algo. Tiene ángel guardián. El señor Voltigore no lo quiere gastar. Así que utiliza su destello. Aparece para atrás. Logra tirar la torre grado 3. Estuvo bien. Logra tirar la torre grado 3 Guille. Y Guille, digo, esforzándose, ¿no? Esto que es algo que hoy lo vimos en Galactic contra Lion. Guille solo. Me parece que lo está haciendo mejor que lo que hizo Galactic, ¿no? Esta presión de avance dividido está poniendo más obstáculos que lo que hizo Galactic hoy. Con la presión de avance dividido. Un solo jugador, ¿eh? Porque no se engañen. Esto me parece que no es un esfuerzo de todo el equipo en sí. Sino Guille diciendo, bueno, van a ser el Ancestral. Es obvio, tienen 3 dragones. Están ganando el partido. Guille intentamos salir una vez de la base y nos mataron a todos. Lo van a ir a hacer. Entonces, me paro bien. Voy e intento sacar algo. Así que Guille muy bien. Lo hizo muy bien. Mostrando un poquito lo que hace el avance dividido, ¿no? Una de las herramientas que tiene el avance dividido es forzar intercambios. Recién tiene una grado 3 por un Ancestral cuando Saga Talent está ganando el partido en oro. Está ganando el partido en dragones. Está ganando el partido en torres. Está ganando el partido en peleas de grupo porque todas las que hubo las termina ganando ellas. Entonces, muy bien por Guille sacando algo de nada, básicamente. Y a ver si no le roban por acá el varón a Saga Talent. Quaker está muy listo. Bomba mega infernal. Se lo robó. Se lo robó Quaker. Se lo robó Quaker nomás. Ahora va a pagar el precio, claramente. Lo van a terminar matando. Pero se lleva el varón. Caga ante las garras de Master Hoss. Muere contra esa talia. Mientras tanto, Guille consiguiendo nuevamente el duelo en el carril inferior. Escaillo. Cuidado que tiene varón ahora, ¿eh? Cuidado que tiene varón. Aunque el ángel guardián de Voltigor va a hacerlo revivir, resurgir como el ave Félix. Ahí está. Aparece Master Hoss finalmente con su definitiva. Y Guille le ponen un parate. Escaillo. Qué bien ahí lo de Master Hoss. Casi al estilo de Madlife, ¿no? Adivinando prácticamente hacia dónde iba a saltar Guille. Se lleva ese asesinato. Pero Quaker, un amante de lo ajeno, le sacó el dulce de la boca al equipo de Saga Talent Gaming. Estaban muy confiados con que iban a hacer ese varón, pero se lo robaron. Cuidado aquí. Voltigor parado contra tres. Él puede, él puede. Ojo porque llega también Solid Snake. Le va a saltar encima a Irúa y a Needles. Estellos defensivos de parte de los dos. Ahí nuevamente Voltigor se vuelve a plantar. Llegó el resto de Saga Talent y matan a esa Nami. Terminan cayendo los muchachos de Revenge. Únicamente tres vivos en este momento. Habían caído un par más de la planta. ¡Oh, no! ¡Y Voltig! ¡Le cayó la bomba! Rip. Pues ahí está. Una bomba medio infernal que mató a Voltig. Rip. Voltig. Never forget Voltig. Muriendo contra... Ahí es donde alguien hace el video y lo pone en blanco y negro. ¡Darkness! ¡My old friend! ¡Qué bien! Lo mató a Voltig. 24 a 11 al marcador. Al minuto 43 de partido. Revenge. Haciendo la clásica de Revenge. Alargando con un six. Alargando los partidos. Como si perder en partidos más largos se viera mejor. Pues sí. Están nada más haciendo mucho tiempo. No es así chicos. Por si todavía lo pensaban. No es así. Va. Por lo menos a mí no me parece. ¿Qué cosa? Perder en más tiempo es mejor que perder en 30. Es porque ahí pueden decir que la lucharon y todo eso. ¿No? Y pues lo han hecho. Al menos el robo a ese es todo. Si Giselle está poniendo mucha garra. Cuaca recién se echó un buen robo de dragón. El problema es que no se pueden mover en conjuntas. El problema es que no hay una estructura trabajada en la cual saben qué hacer en un aspecto macro. Tienen muchos buenos destellos individuales. No brillan individualmente los muchachos de Revenge. Así como Seiya y White Lotus. En ese primer juego. Pero el problema es que no coordinan después en equipo los muchachos de Revenge. Necesitan empezar a generar jugadas en base a lo que hace de pronto Quaker. Lo que hace Giselle. A ver. Se robaron el varón. ¿Pero qué podemos hacer? Se quedaron en esa zona del varón. Les hicieron la teleportación. Tres contra uno. Llegaron los demás. Y terminaron asesinando a más gente de Revenge. Perdiendo esa mejora de varón parcialmente. No puede pasar eso. Si tu jugador ya hizo una gran jugada. Pues como equipo en lo colectivo. Tienen que buscar salir adelante. Tienen que buscar más objetivos. Si no. Pues no se va a ganar este jueguito. Es en equipo. Es de 5 contra 5. 5 contra 5. No es de 1 contra 5. No es de 1 contra 5. Tampoco 1 contra 1. 5 contra 5. 5 contra 5. 10 en total. Sí. 10. 5 y 5 son 10. ¿Y los coach no cuentan? No. Esos no cuentan. No cuentan. Cero. Ok. Esa es la filosofía de Sky. Qué mal. Qué mal. 24-11. Claro que cuentan. Y también la fanaticada. Claro que sí. Claro que sí. Se nota el apoyo de la gente. Se nota. Se siente. Sobre todo en presenciales. Sí. En presenciales. Es muy lindo en presenciales. Es algo que a muchos jugadores. A muchos nos ponen nerviosos también. A otros nos motiva. A un par. A un par que yo conozco. Les tiembla la manita cuando tienen la presión de la gente que quieren que gane. Se vomitan por ahí. Sí. 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 Ha pasado un par de veces. Les tiembla el bigote a un par. Sí. Eso es lo que uno con los años debería ir como adquiriendo la experiencia, ¿no? De no ponerse tan nervioso. Mientras vemos ahí excelentes reflejos de parte de Guille. Pero le van a prender el rebote más. Ah, más cerjoso. Más cerjoso haciendo la estatua. Ahí quedándose quieto con el reloj de arena de Sonya por alguna razón. Llega también con Dragon 3 contra Guille. Lo van a agarrar entre tres integrantes de Saga Talent. No sé hacia dónde quiere correr. No hay mucho que pueda hacer. Cada Guille nomás. 25. Pues ahora hay que sacar algo de este asesinato. Porque mandaron a tres para ir a bajar al carrilero superior de Revenge. Y necesitan ir a buscar alguna jugada. ¿Qué tienes? No, no, nada. Te veo demacrado ya. No, no, para nada. Se están tomando su tiempo. Su odor es lo que tienes ahí. Pues sí, son con paciencia, ¿no? A ver, ¿qué pasó con la liebre y la tortuga? ¿Quién ganó? La tortuga. La tortuga ganó, man. Todo el mundo lo sabe. Está en YouTube el video. Está en YouTube el video. De la historia folclórica. ¿No fue un hecho verídico? No, me parece que es una fábula. Me parece que es una fábula para explicar ciertos valores. Y bien ganado. Pensé que había habido una carrera en la cual sí ganó la tortuga. Santa Claus tampoco existe, ¿eh? ¿Qué? Perdón. Perdón, se me escapó. Si hay alguien de menor a nueve años mirando, perdón, chicos, se me escapó. Pero no existe. Es que yo creo que sí. Bueno, la realidad es en la que uno cae, ¿no? Pero, ¿qué tal el monstruo del lago Ness? Ah, eso sí. Bueno, eso te puedo explicar la teoría de los hoyos negros. No, no, no. Ayer empecé a ver el programa del meme de los aliens. Y si uno tiene ganas de comerse ahí el humo un poquito que te van a vender, es un programa muy entretenido que se lo recomiendo. Bueno, sí, sí. Una farsa el programa, absoluta. Depende con qué ojo se lo miren, ¿no? Obviamente que es todo especulativo. Sí, sí, si están medio rojos, te crees todo. Tenés razón, OK. Tenés razón. Pero no va por ese lado. A ver, son cosas que no tienen explicación, ni cierta, ni falsa, ni nada. Sí, bueno, todos los lunes y martes veo cosas que tampoco tienen explicación y no tiene que venir el de los aliens a explicar. Tenés razón, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Pero, bueno, es lo que tenemos por el momento. Esperemos que mejore con el tiempo. Esperemos que se renueve un poco la camada también de jugadores. Yo espero que por lo menos el ver el show de los aliens te inspire a que vayamos a ver las pirámides. Sí. No, acá hay que ir a las pirámides. A absorber energía. No, no, eso ya es hippie. Eso ya no tiene nada que ver. O sea, una cosa es teorías científicas que no pasan de eso, no pasan de teorías. Y otra cosa es ir a abrazar árboles. No, no, pero una teoría es algo que está demostrado simplemente. Claro, dentro de ciertos argumentos hipotéticos o teóricos. No, 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 está demostrado. Bueno, no es una teoría, es una... Claro, y están demostrados. Una hipótesis es lo que está escrito. Una hipótesis es algo que es la idea de Ali. Una teoría está un poquito más fundada. Mira, pero a mí me voy a hacer mucho más trajos one-shoteando a Celucio. Nadie ni siquiera consiguió asistencia desde Lucian. Si usted sabe la diferencia entre hipótesis y teoría, mándela al hashtag CLN. Tenemos un debate candente. Esto va para el sete análisis. Es que teoría también es lo que plantean porque los argumentos los tienen. Y todo lo que te cuentan, si ven el sumo, es cierto. De la relatividad. Es que se trata de su incoherencia. Pero no importa, Sky Shock, vamos a ir a Solid Snake buscando la iniciación. Buena definitiva de parte de Master Jose parando a sus rivales. Pero únicamente es fuerza que se vayan para atrás. Lo cual les permite la entrada a la gente de Saga Talent de Tiroles. A Torregrado 3, buena maniobra de parte del equipo azul. Acá es finalmente el segundo inhibidor del partido a favor de los muchachos de Saga Talent. El del carril inferior. Únicamente el de top queda disponible y el carril está bastante empujado. Sky Shock va a ser el próximo objetivo. Ahí está todo el equipo de Saga Talent Game. Que en teoría tiene la partida ganada, ¿no? En teoría. En teoría. Pero Galactic también la tuvo el día de hoy. En teoría. En teoría iban ganando. Pero no funcionó así. Vamos a ver si consiguen tirar la última torre. El último inhibidor del partido, mejor dicho. Ahí está. Cae la Torregrado 3. Va a caer el inhibidor en cualquier momento. Y ahora sí, no queda más nada que las torres del Nexo. Iniciación de God Dragon. Va a patear a Guille para Taraz. Vamos a ver cómo se da esto. Tira su definitiva a Kien. Al señor Voltigore. Le salta encima a Quaker en este momento. El Ángel Guardián. Para revivir. Para resurgir de las cenizas. Únicamente para ser masacrado por todo el equipo de Saga Talent. El resto de Revenge han cerrado en la base. Mucho castigo de parte de Iruga sobre Master Hoss. Mientras tanto siguen presionando los super súbitos. Voltigore ya tiene a su Ángel Guardián nuevamente. Y ya se le va a encimar. Pero todo Saga Talent responde saltándole encima. Ahí está el doble salto. Solo X-3 con Dragon. Le van a tirar todo lo que tienen. Voltigore revive también. Bomba de parte de Ron. Mucho en área. Y ahí está Revenge. Nuevamente ganando tiempo. Defendiendo en base. Le anulan el plan de ganar el partido. Durante unos minutos más Sky Shop. Ya había gente saboreando la victoria de Saga Talent. Pero no. Ahí está el Six. Ahí está el Six. Para eso es esa selección. Para retrasar un poquito el final de la partida. Lo ha logrado Revenge. En unos cinco minutitos seguramente estaremos cantando el GG. Usted sea paciente. Usted que esté en casita. Tiene que tener un poco de paciencia. Viene entonces Ron Wick que salvó a su equipo. Ahí dice Danayé. El problema de Revenge es que no eligen bien sus batallas. Mueren demasiado intentando remontar. Y jamás regresan al juego. Sobre todo en top. Ahí está. Un beso para Danayé. Es la novia de Cuaca. Un saludo. No, no, tranquilo. Un saludo para él. Entonces ahí el varón que va a intentar hacer la gente de Revenge. Y lo van a conseguir. Me parece a menos que se lo robe. Y se lo van a robar. No. No se lo van a robar. Se lo va a asegurar a Iruga. Tercer varón para Revenge. Esto es increíble. Esto no debe haber pasado. Esto es una fiesta, Kaijo. Esto es increíble. Otro varón más para Revenge. Muy bien. Que acaba de perder los tres inhibidores. Esto es increíble. Solo un Copa Latinoamérica. O sea, estos partidos. Un equipo tirado para atrás. Ahora sí que venga Giorgio Succarles a explicarnos qué es lo que está pasando. Hay que traerlos. Hay que traerlos. Que traigan cuarzos y que traigan de todo. Hay que traerlos. Que nos explique qué es esto, Kaijo. Obviamente la respuesta va a ser Allianz. Pero igualmente es una cosa increíble. Un equipo que jugó de espaldas a su base todo el partido. Un equipo que se abusó del Six para simplemente extender el partido. Un equipo que peleó contra otro equipo con Dragón Ancestral ya una vez. Un equipo que perdió tres dragones en las manos de Saga Talent. Un equipo que perdió tres inhibidores y todas las torres menor a la del Nexo. Consigue tres varones. ¿En serio? Tres varones para el equipo de Revenge. Tenía todo Saga Talent para ir a hacer tranquilamente el varón. Había tres inhibidores abajo. Y bueno, les terminaron robando una vez más ese varón. Así que cancelemoslo de los cinco minutitos. Tal vez van a ser como diez. Pero ahí viene el equipo de Saga Talent intentando cerrar. Se van a encontrar con el Six. Se van a encontrar con toda esa limpieza de oleadas de súbditos. Tienen tres inhibidores abajo. Bueno, dos. Vamos a ver si funciona eso. Nuevamente la maniobra de encerrarlos con la ulti de esa talia para tirar el inhibidor. Y va a caer el inhibidor en cualquier momento. Pero primero van a buscar a Iruga y a Guille. Se llama la pelea en cualquier momento. Un tanto fragmentada. Buen combo de parte de Masterhost. Tirando a dos sobre sus piedras. Dejando a Iruga y a Needles muy bajo de vida. Skyshock va a caer la última torre del Nexo. Revenge encerrado en base. Pasa únicamente el Nexo para mantenerse en pie. Y sin problemas cae finalmente esa Fior Asesinato doble para Masterhost. Y ahora es cuando te pido en cualquier momento. ¡Cantado Skyshock! ¡Cantalo! ¡GG! Para Saga Talent Gaming. 101.800 de oro. 31. ¡Pero en ricos! 31 asesinatos.